Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón, lo que tú tienes En el pasado preguntas todo que cómo fue Que antes de amar debe tener sed Dar por un querer la vida misma Sin morir eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito Una razón me sobra mucho Pero mucho corazón Mi pasado preguntas todo Y como fue Y como fue Y antes de amar debe tener sed Y siempre Dar por un querer la vida misma Sin morir eso es cariño, no lo que hay en ti Y yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, veo mucho corazón. Más o menos, más o menos, esta canción sí me gusta, así que aunque Luis Miguel no me cae bien, no me cae bien, pero no, es un super cantante, les digo, bueno, no sé, yo creo que si yo fuera mujer, como decía Pat Siandión, Pat Siandión, yo fuera mujer, no sé qué, yo fuera mujer, Luis Miguel no me gustaría porque diría, ¿por qué no tiene voz de hombre, 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 o sea, hombre, hombre, o sea, tiene voz aguda, yo diría, por qué tiene voz de soprano si es hombre, o por, bueno, no lo voy a bulear, sí, porque habemos, habemos hombres de voz aguda, habemos hombres de voz grave, parece que yo no me incluyo, o me incluyo en las dos, no sé si yo tengo voz, algunos tonos graves y otros agudos, no sé, sí, o sea, tengo voz aguda en comparación con algunos hombres y tengo voz grave en comparación con otros, pero de veras, así que yo si yo tuviera, si tengo hermanas, yo les digo, yo sí les digo, no es de que si yo tuviera hermanas les diría, no, sí tengo hermanas y sí les digo que cómo les gusta alguien con voz como de mujer, no, con voz así aguda, y entonces les digo, pero bueno, ser mujer no es ningún defecto, no es ninguna desgracia, no, supuestamente, supuestamente como ya somos iguales los hombres y las mujeres, es un orgullo o es algo bonito ser mujer, no es algo, no es una desgracia, entonces por eso, yo digo que alguien canta como mujer, no le estoy diciendo algo feo, es más bien un halago, digo, oh, Luis Miguel, eres lo máximo, cantas como mujer, o sea, como diciendo, ya quisiera yo cantar como mujer, también como tú, no, así que como Freddie Mercury, no, oh, el mejor cantante de rock, uno que canta como mujer, oh, bueno, ya, no me voy a burlar, el caso es que, aunque no me cae bien Luis Miguel, no me cae bien como canta, este, esta canción es bonita, esta es muy bonita, precisamente es un bolero antiguo, o sea, no es de la época de Luis Miguel, es mucho, mucho antes, o sea, yo no sé, 50 años antes, o algo así, o sea, es un bolero de los clásicos, podríamos decir, que no sé si lo haya hecho un mexicano, lo haya hecho un cubano, porque ya ven que los cubanos son muy buenos para hacer canciones, bueno, el caso es que, esta canción, también es de las que me pidió uno de ustedes, ahora sí que en esta, si le, si le diste al clavo, no, o sea, en otra, no, no me gustó, pero esta, y no la tengo, o sea, es decir, apenas ahorita ya la tengo en mi canal, no la tenía, entonces, gracias, que me la pediste, porque, pues, gracias a ti, ya la obtendré, ¿no?, ahora sí, además, a mí me gusta mucho chiflar, ya, yo creo que ya se dieron cuenta, ¿no?, todo lo que no puedo tocar, pues, lo chiflo, o sea, los majeos, los requinteos, los, los, los arreglos, lo que se escuchan de orquesta, o como se llame, yo lo chiflo para que, para que se oiga más completa la canción, para que se escuche más como es, más como es en la realidad, ¿no?, bueno, a ver, columna 1, columna 1, por si algún acorde no se veía bien, o lo que sea, columna 1, esta es columna 2, entonces, a ver si está suficientemente cerca para que se vea bien, pues, les digo, o sea, sean buena onda, y no se enojen por las cosas que yo les digo, porque yo las digo, en buena onda, las mujeres son lo más maravilloso que existen, entonces, si alguien puede verse como mujer, o cantar como mujer, pues, qué maravilloso, ahora sí, son grandes cualidades que ya quisieran tener todos, ¿no?, o sea, las cualidades que tienen las mujeres, de voz, de cuerpazo, de todo, de todo, de todo, son lo máximo, no, no de que yo quisiera ser mujer, pero, pues, ahora sí que si me hubiera tocado, pues, sería afortunado, sería un ser afortunado si yo fuera mujer, porque, o sea, ya, yo, yo siempre he pensado, y lo veo, lo he visto en mi familia, las mujeres tienen el poder, aunque estén así sumisas y tal, no, ellas tienen el poder, cuando de veras quieren algo, lo logran, o por lo menos hacen que el hombre dé todo para complacerla, cuando no quieren X, pues, también igual, pues, salen con la suya, cuando dicen, no, 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 ahorita no quiero, ya, uno se tiene que aguantar, bueno, parece que en modo sumiso está uno, ¿no?, porque, sí, yo sé, bueno, ya digo, ya no voy a abundar en cosas que no, que no debo decir o que no tienen sentido, espero que les haya gustado, y yo servido, sobre todo, ¿a quién me la pido?, espero que les sirva y les guste, hasta pronto.